Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Danfer y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal. Hoy tenemos programa especial, hoy tenemos a Gilmar Lora como invitado en la sección de charla con Danfer. Previamente hemos tenido a futbolista del Sporting Cristal y hoy tenemos el honor de tener a Gilmar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal Danfer? Buenas noches. Bien, todo bien. Gracias a Dios, acabo descansando. Bien, seguro hoy has tenido un día de entrenamiento con los chicos de Cristal. Sí, entrenamos por la mañana, ya cuando llegué a mi casa descansé un poco y ahora disfruté del tiempo con familia. Claro, claro que sí, justamente estuve viendo que están teniendo un arduo trabajo con el profe, con los compañeros y eso me alegra bastante. Y bueno, para proseguir con lo que es la entrevista, sinceramente, como digo, me siento muy feliz que estés aquí en esta charla como invitado porque ha sido un boom el rendimiento que has tenido dentro de Cristal y más que nada por la corta edad que tienes y el buen rendimiento que has mostrado dentro de cancha. Y es algo que a mí me llamó bastante la atención, ¿no? El rendimiento que has tenido dentro de cancha. Si bien es cierto, has mencionado, has declarado de que el profe Mosquera te ayudó bastante en lo que es el rendimiento. Quería que seas más explícito en ese tema, ¿no? De que me expliques a detalle cómo fue que llegaste a obtener estos buenos resultados. Yo creo que a base de trabajo, ¿no? A base de esfuerzo. También sumarle la confianza que el profe me pudo brindar. Es importante, no solo él, también los compañeros como Jorge el año pasado, Horacio. Y ellos siempre me hablaban. Creo que poco a poco tengo que seguir mejorando y no, como se dice, ¿no? El techo, el cielo es el límite. Claro, claro que sí. Entonces, también viene que, claro, como dices, ¿no? Este, Jorge, Calca, te ayudaron bastante, ¿no? ¿Cuál fue el consejo que ellos te dieron, este, seguro en algún partido o antes de un partido? ¿Cuál fue el consejo que te dieron? Más que todo en los partidos, antes de los partidos, esa es la pelota para que esté atento, porque el año pasado tuvimos algunos goles en contra de pelota para, más que todo me daban consejos de eso, ¿no? De estar atento y todo eso. Claro, claro que sí. Mira, yo también había dejado en mi Instagram y me dejaron una pregunta para ti. Una pregunta, ¿no? El cual era, ¿en qué posición se sentiría cómodo Gilmar Lora? Fuera de lateral, puede ser de extremo o de interior. Lo has probado en entrenamiento, seguro. De interior, el año pasado jugué contra Moni. Claro, claro. Y de extremo, sí, en entrenamientos. En entrenamientos. Y seguro en alguna pichanga también has, este, jugado esa posición. Sí, sí, obviamente. Claro. También vi en alguna declaración tuya, este, de que dijiste, tenías, que tienes cosas por mejorar. ¿Cuáles son esas cosas que tú consideras, después del rendimiento, el buen rendimiento que has tenido con Voice, que te falta mejorar? En sí, mejorar todo, que mejorar todo. Pero ponerle más énfasis en el tema de la marca, en el tema del físico, ahora que salí, salí acalambrado. El tema muscular, meterle más énfasis en eso. Creo que, sobre todo, la marca y el físico, ¿no? Claro, la marca y el físico. Y en el ataque también, déjame felicitarte. Un buen ataque y eso fue este complemento, complemento para lo que fue este, un gol de cristal, ¿no? Contra Voice. Con la corta edad que tienes, ¿no sentiste, tal vez, miedo en algún momento de ir y chocar con algo? Porque también vi que tuviste un choque de chocar con algún jugador. No, no, no. De pequeño soy así, o sea, no es que me guste, pero si es que te das la oportunidad de chocar, de friccionar, no voy a ir para atrás, nunca. Claro, claro que sí. Dani Alves es un referente para ti. También estuve leyendo acerca al respecto, dijiste que Dani Alves es un referente para ti. ¿Tú consideras que tienes algunas características de él o de algún otro lateral? Yo creo que para tener las características de él, tengo que perfeccionar muchísimo. Claro, claro que sí. Intento acercarme y, como te digo, mejorar en todo en sí. Mejorar en la marca, en el tema de la técnica, en lo táctico, en lo físico, ¿me entiendes? Claro, sí, sí entiendo. Entonces, me dices, claro, que admiras a, porque, claro, Alves es un buen lateral y te juega muy bien. Creo que es un lateral completo. Y claro, o sea, ¿lo puedes lograr? Claro que sí. Porque sí he visto, lo mencioné en un programa anterior, en que demostraste lo tan jugador completo que puedes llegar a ser. Y la verdad, en esa parte, puedes ser titular. Y eso también yo lo creo. Si sigues con este rendimiento, puedes ser titular dentro del equipo de Cristal, ¿no? Y bueno, en el rendimiento que tuviste con Boyce en el partido, vi de que fuiste, podríamos decirle, tendencia en cierta parte, de que la gente empezó a nombrarte, revistas te empezaron a nombrar. ¿Qué sentiste en ese momento? De que viste que eras el foco en ese partido y en el fútbol de ese momento. No, normal. Bueno, aquí cuando llegué a casa, me comentaron de que estaban hablando bien de mí, pero me siento feliz, pero por ver a mi familia feliz, ¿no? Llegué a mi casa y mi mamá, mi papá, con una sonrisa de oreja a oreja, creo que eso me hizo sentir bastante feliz, más que independientemente de lo que digan los demás, ¿no? Ahora he aprendido a leer menos, porque ya me ha pasado de que cuando he leído, después cuando la gente está en contra, me chocó, me chocó. Y lo tuve que llegar con Franquito, que es el psicólogo del club. Y junto a él hemos trabajado y he aprendido a, como se dice, a leer menos, ¿no? A no tomar mucha importancia y solo enfocarme en lo que me dice mi familia, en la persona del club. Ah, qué buen dato. La verdad, ese dato me sorprendió bastante, el cual dices que tuviste que recurrir, ¿no? A ayuda del comando del club, ¿no? Eso, la verdad, me sorprendió bastante. Y obviamente, como dices, ¿no? Los comentarios negativos hay que dejarlos a un lado, pero sin duda alguna, los comentarios positivos que has obtenido por el resultado que has tenido es obvio. Eso es obvio, y ojalá que sigas así, ¿no? En un largo plazo para el club, ¿no? Supongo que tú ves fútbol, muy aparte de jugarlo. Ves fútbol y tienes algún jugador de la Liga 1 que dices, no, ¿sabes qué? Este jugador me va a costar bastante pasarlo, me va a costar bastante marcarlo. Y te puedo decir que, o sea, de que veo fútbol, veo fútbol, pero no sé, cuando esta semana no estuve contra Alianza Universidad, que estaba por la izquierda acá a Rajal. Primero es entrenar para poder salir de titular, y si es que se da la posibilidad ver sus videos, o ver las jugadas de él, a ver cómo intento pasarlo. Lo que no es que diga, ¿sabes qué? No lo voy a pasar. Es buscar la manera de entrar, ¿me entiendes? Claro, entonces, se me ocurrió una pregunta a raíz de la respuesta que mencionaste. Tú antes de jugar un partido, ¿estudias al jugador? ¿Ves, o sea, individualmente, no? Ponte, te toca con un buen extremo, ¿sabes qué? Voy a ver sus videos para saber cómo puedo frenarlo. En sí veo el partido anterior, el partido anterior. Como te digo, estoy bien de ver partidos, me la paso viendo partidos cuando no tengo nada que hacer, y más o menos tengo referenciado lo que puedo hacer y lo que no. Ah, ya, claro, claro. Dentro del club, que se ha hablado muy bien de Cristal, de que es un club que forma buenos jugadores, buenos canteranos, tú como jugador joven, ¿tú das fe de que tanto la infraestructura, tanto lo que es que tratan como una familia a los jugadores, ¿tú das fe de eso? ¿Crees que Cristal es un club que forma jugadores jóvenes, una buena sede? Sí, 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 obviamente. Es un club formador, creo que desde hace varios años, creo que viene siendo el mejor de Perú. Sin duda ahí, primero, lo bueno de todo es que primero te forman como persona, y luego ya van a la parte de jugador, ¿no? Bueno, pero ahí tú vas solo a entrenar, tienen de todo, te dan todo como para que solo te concentres en entrenar. Claro, entonces, ¿tú adoptarías o dirías, acertarías a la frase que te voy a decir? Sporting Cristal no parece un club urbano. ¿Acertarías a eso? Sí, 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 es un club modelo aquí en Perú. Claro, sí, es la verdad, se menciona bastante, y yo como hincha de Cristal doy fe a eso, porque también he tenido la oportunidad de conversar con alguno de tus compañeros, y claro que sí, también tenía algo adicional, que era un ping-pong, que es algo conocido, ¿no? Son preguntas rápidas, y quería hacértelas para que la gente conozca un poco más de ti, ¿no? A ver, arrancamos. Un amigo del club. Uy, está bien complicado, pero me quedo con Benjamín Vialda, por lo que he estado desde que llegué al club con él. Hasta ahora. ¿Alguna anécdota con él o con el club? Los viajes, los viajes con Benjamín Vialda, con la categoría en sí. Cierto, ahora que ya no viajan, ¿qué sientes? Tal vez un poco de aburrimiento, ¿qué es lo que sientes que ya no hay de viaje? Ya no hay viaje. No, no, normal, ¿eh? Normal. Creo que uno no se acostumbra, creo, también el tema de concentrar en el club, como que nos hace sentir más cómodos, ¿no? Por lo que estamos aquí en Lima y todo eso. Claro, y también es seguro un poco más accesible, porque antes viajar a provincia, la altura, también era un poco complicado. Y supongo que ustedes, los jugadores, venían muertos, ¿no? Por la altura, por el viaje, supongo que sí. Sí, sí, sí. Era dueño viajar. ¿Comida favorita? El lomo, lomo saldado. ¿Entrenar en invierno o entrenar en verano? En invierno, de todas maneras. ¿Gol de lejos o llevándote a todos? Una asistencia mejor, un centro, un buen centro. ¿Hobby favorito aparte de jugar fútbol? Estar en familia y jugar en el play. ¿FIFA o PES? FIFA. ¿Qué equipo? ¿Qué equipo te escoges? Manchester City, ¿puede ser? Manchester City. Soy poco, hace poco de jugar fútbol en play. No soy de los juegos de acción. ¿El más chacotero de cristal? Johans, Madrid. ¿Alguna anécdota con el club? Graciosa, triste, feliz. Uy, triste. Cuando me lesioné, me rompí los ligamentos. En 2018, me acuerdo que me dejaban en estacionamiento y tenía que caminar con las muletas. Pucha, que hace 200 metros, creo, hasta el tópico. Todos los días. Claro. Y bueno, hasta aquí dejo esta pequeña charla. La verdad, una charla muy amena. Y también espero que te haya gustado, ¿no? Que te haya sentido cómodo. Tal vez fue muy corta, pero se ha dado mucha información. Ha dado mucha información importante y divertida, la verdad. Siempre es bueno conocer de los jugadores del club de nuestros amores, cuál es el Sporting Cristal. Ya que hay gente de mi canal que es celeste, ¿no? Y un saludo para todos ellos. Tal vez quisieras mandarle un saludo a la gente celeste, ya que como estamos virtualmente, no van a los estadios a apoyar al club. ¿Algún mensaje especial para ellos? Que sigan alentando desde casa, que se cuiden, que la situación está bien complicada. Y nada, mandarle un fuerte abrazo también a todos. Listo, Gilmar. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Dancer. Y esto fue todo por hoy, cracks. No olviden de darle un gran like si te ha gustado este video, de compartir, de comentar y de suscribirte con campana a este canal. Cuídate mucho, te mando un gran saludo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.